Muchas veces te dije Y deseo también Que no bastaba que me entendieras Ni que murieras por mí Que no bastaba que en mis fracasos Yo me refugiara en ti Y ahora ya ves lo que pasó Al fin nació Al pasar de los años Un tremendo cansancio Que provoco ya en ti Aunque es penoso Lo tienes que decir Por mi parte esperaba Que un día el tiempo Se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido yo Habría seguido jugando Hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo Piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos Y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar de conquistar con vano a falla Ese tiempo perdido Que nos deja vencido Que nos deja vencidos Sin poder conocer Eres eso que llaman amor Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!